Según su representante Ángel Pedro Valerio, reciben amenazas constantes por los cocaleros y exigen apoyo de las autoridades. Este viernes 13 de agosto se reunirá con la presidenta del Congreso. Los problemas del incremento de cultivo de la hoja de coca en el río N vienen afectando a 53 comunidades de la central achaninca del río N. Por ello, su representante llegó hasta los exteriores de la presidencia del Consejo de Ministros para advertir sobre la problemática. En el tema de seguridad estamos totalmente preocupados, toda vez que en estos últimos años, a pesar que han pasado diferentes gobiernos de nuestro país, no han tenido esa gentileza de poder atender esa problemática que viene desde muchos antes. En estos últimos años hemos visto el crecimiento exponencial del tema del narcotráfico, habiendo invasiones en nuestras comunidades, en nuestros territorios, a pesar que nuestras comunidades, al 90% de las comunidades ya están tituladas, sin embargo, los grandes cocaleros no están respetando nuestra soberanía. Entonces, por eso es que estamos el día de hoy para solicitar una reunión con el premier, con la finalidad de exponer esta problemática y escucharles qué políticas públicas van a tomar y qué acciones van a tomar el gobierno actual para que pueda enfrentar el narcotráfico y que están generando invasiones, amenazas constantes de los líderes, de los jefes de las comunidades. ¿Los dirigentes cuántas comunidades estamos hablando? La central aseanica del río N representa 53 comunidades nativas y 53 jefes de las comunidades que representan esas comunidades están viéndose afectados por este incremento de sembrío de la hoja de coca y por ende el narcotráfico. El presidente del gremio, Ángel Pedro Valerio, expresó confiar en tener una respuesta positiva por el gobierno del mandatario Pedro Castillo, al provenir del interior del país, ya que las anteriores autoridades ejecutivas no cumplieron con su promesa de ayudarlos. Sí, por supuesto que sí, estamos confiados porque conocemos al presidente Pedro Castillo, que es la primera vez que en este bicentenario tenemos un gobierno que viene de la provincia y que por supuesto conoce las realidades de nuestras comunidades, las problemáticas de las comunidades campesinas y estamos confiados de que su gabinete nos pueda recibir para poder exponer esas problemáticas, que no solamente el tema de seguridad, por el tema de las invasiones, por el tema del narcotráfico, sino también el tema de la educación, porque actualmente con esta pandemia creo que se ha desnudado totalmente el tema de la precariedad de la educación que tenemos en nuestras comunidades, obviamente se ha acrecentado en esta pandemia. Asimismo se mostraron indignados por no contar con los servicios básicos como agua potable y luz eléctrica, este último impide a los niños el acceso a la educación debido a que por la pandemia de la COVID-19 las clases son virtuales. Entonces los anteriores gobiernos nos han prometido que iban a implementar el tema de la tecnología en nuestras comunidades, porque el tema de la educación, el año pasado nuestros niños han perdido clases. Claro, por el tema de la pandemia, ¿hay conectividad a internet en estos instantes allá? Lamentablemente no existe conectividad, no hay energía eléctrica para que pueda funcionar esta estrategia de prendo en casa. Por eso estamos aquí, señorita periodista, con la finalidad de solicitar esta reunión y que conozcan nuestras realidades que tenemos y que rápidamente las políticas públicas que va a hacer este gobierno pueda atender especialmente a los más vulnerables. El representante de la comunidad de Achanincas adelantó al diario La República que mañana se reunirá con la presidenta del Congreso, acompañado de los alcaldes de la provincia de Zatipo, por el tema del cierre del límite departamental entre Cusco y Junín, que viene originando conflictos sociales. Estamos desde el día de ayer, esperanzados de que nos van a recibir a esta oficina de la PSM, con la finalidad de expresar nuestra preocupación y mañana también vamos a tener una reunión ya confirmada con la presidenta del Congreso, juntamente con los alcaldes de nuestro, de nuestra provincia de Zatipo, ¿no? Para poder exponer también las problemáticas que estamos teniendo en el tema del territorio, en el cierre del límite departamental entre Cusco y Junín. Cuando me explicaba eso del cierre del límite, ¿cómo se han visto afectados? Actualmente tenemos un conflicto entre Cusco y Junín, ¿no? Porque no ha habido la firma de colindancia de ambos gobiernos regionales. ¿Y tú qué opinas del pronunciamiento del dirigente Ayaninga, quien advierte invasiones y contaminación de ríos de Lene por narcotráfico? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!